Analizamos toda la semana, revisamos plantel por plantel y desafortunadamente tenemos alrededor de mil contagios. En esta semana ya confirmados mil contagios y alrededor de 500 sospechosos. Entonces es muchísimo lo que se ha presentado en esta semana y bueno, como siempre el magisterio cumplió regresando como lo habíamos acordado en esta semana, que fuera de manera presencial, que fuera gradual y escalonado, pero está saturado el Issste, no están brindando la atención necesaria. Hay muchos contagios de parte de los alumnos de los diferentes planteles, hay planteles de maestros donde la mitad está contagiado. Por eso determinamos nosotros el día de hoy, después de cerrar la semana, hacer un posicionamiento y una petición directamente al gobernador y a la autoridad educativa. Yo espero que de aquí a mañana, el domingo, tengamos una respuesta para que podamos nosotros informar qué es lo que va a pasar a partir del lunes. Profesor, ¿estos mil contagios son de maestros y de menores o de los dos? De puro trabajador de la educación, docentes y no docentes. No tengo yo el dato de los alumnos porque eso lo va recabando la autoridad educativa, pero en el caso del personal docente y no docente, alrededor de mil contagios en esta semana. Nosotros ya estamos haciendo la petición, nosotros siempre buscamos que a través del diálogo, a través de los argumentos, pues se puedan tomar decisiones en beneficio de todos. Si no, esto pues se puede salir de control porque hay compañeros en los colectivos que ellos han decidido ya no presentarse de manera presencial y trabajar a distancia. Entonces nosotros los estaríamos respaldando como organización sindical. Pero yo creo que debe haber ese diálogo, esa apertura con los argumentos que ya están ahí, pues definitivamente ellos analicen y podamos salir juntos en un comunicado de la decisión que se tome. Yo lo único que hice fue escuchar a toda la estructura sindical el día de ayer, el día de hoy. Y bueno, por eso la petición. Yo espero que el día de hoy o mañana pueda haber ya ese acercamiento, podamos reunirnos para pues dialogar y tomar la mejor decisión. Yo estoy en espera del llamado para poder reunirnos. El día de hoy está atendiendo a los docentes, a los trabajadores de la educación, como ellos lo requieren por parte del Issste. Hay una sola persona tomando muestras, hay una sola persona emitiendo las licencias médicas. Y la verdad es que pues esto sí se ha estado complicando conforme avanzan los días y que no vamos a arriesgar su salud. Gracias por ver el día.